Ahí va Para escribir una carta Se necesita pa' creer Y valer pa' hacer las cosas Como las hizo la creer Bernardo de esa no espero Ninguna contestación Solo te pido amor mío Que hay con la fiesta Que voy a quitar la vida Tú ya sabes la razón A pesar de tu perdida Yo perdono tu traición Ante la virgen jurado Incas frente al altar Hasta la muerte adoraron Uno al otro sin fallar Yo cumplí juramento El mejor comandante 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 Si por otro me cambiase Eso no lo aguanto yo Al terminar esta canta El estiro se dio Raquel Y alcanzó a poner el nombre De Bernardo en la pared ¡Aplausos! ¡Aplausos al Comandante!